Se ha realizado ya el sábado pasado a la tarde en la ciudad de Concepción la firma en el cual el candidato a gobernador del Frente de Guasú en el departamento de Concepción declina su candidatura a favor del candidato a gobernador electo en el Partido Lirarrical Auténtico, el abogado Edgar López. Y así también otra firma de acuerdo de cinco ítems muy importantes para el desarrollo del departamento de Concepción en el cual hay un compromiso de trabajar en forma conjunta para esta candidatura a la gobernación departamental. Entonces estuvieron presentes aquí en Concepción el candidato a vicepresidente por la alianza, Ganar, Leo Rubín, el presidente del Congreso, el senador Fernando Lugo, el coordinador del Frente de Guasú, Carlos Filizola, y también el jefe de campaña, un amigo nuestro, el doctor Jorge Querey. Estuvieron ahí nosotros, por el Partido Lirarrical Auténtico, el miembro del directorio nacional, el señor Fierro Gullari, yo como presidente del comité y lógicamente otros miembros que hacen parte del Frente de Guasú y del Partido Liberal que hemos firmado este acuerdo de alianza en el departamento de Concepción. Aumenta también el poder de movilización que puede tener la candidatura de Edgar López. Sabemos, por ejemplo, que en Orqueta, este domingo 18 de febrero hay elecciones para intendente municipal y este acuerdo y más el acuerdo que han llegado en el distrito de Orqueta, también ya hay una alianza por Orqueta para que el señor Jorge Centurión sea el intendente de Orqueta. Es sumamente importante recuperar, no contra el partido Colorado ni otros partidos, sino que es recuperar la credibilidad de una lucha contra la corrupción, de una lucha contra intereses que van en contra de la ciudadanía. Y esta alianza lo que quiere es estar cerca de la gente, ¿verdad? Ser de que realmente el pueblo, la gente sea el protagonista y que los beneficios que llegar al poder le puede dar a la ciudadanía realmente se concreten. Gracias. 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 Gracias.